Respiro fuera de lugar Es imposible no extrañar Tu voz curando mi silencio Es un impulso natural Mi corazón te seguirá A contra cielo, sé Que fuimos más que luz accidental Mis planes de olvidarte siempre salen mal Y cada noche es otra herida Sé que jamás me supe defender De tu adiós y nunca pude ni poder Dejar atrás cada sueño que extravía en tu piel Los segundos duelen si no estás Se me apaga el mundo, se me va la paz No puedo más que sin ti respiro soledad Cada estrella se vistió de oscuridad En tus mentiras me perdí Las horas corren contra mí No dejan de llover desiertos El tiempo vuelve a conspirar Y no te puedo consolar Soñar, 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 despiertas Sé que fuimos más que luz accidental Mis planes de olvidarte siempre salen mal No dejan de llover desiertos Que sin ti respiraré otra vez Soledad Soledad Sé que jamás me supe defender De tu adiós y nunca pude ni poder Dejar atrás cada sueño que extravía en tu piel Los segundos duelen si no estás Se me apaga el mundo, se me va la paz No puedo más que sin ti respiro soledad Cada sueño se vista en la oscuridad